Un grupo de palmiranos promueven un ciclo de conferencias con el eslogan Ya es hora, por lo que pretende exponer a los ciudadanos los acontecimientos astronómico-astrológicos que sucederán a finales de este año. Es un cambio a nivel energético que está subiendo el planeta y toda la humanidad que lo habita. Y es una cosa que no tiene ningún control por parte del hombre, porque hay muchas especulaciones acerca de este tema, pero es un cambio que se da cada tiempo, pero es por parte del mismo universo. Se alinean los planetas y los soles y eso sucede cada 5125 años y es como un cambio de tiempo, de era. Pero también los mayas, que es el pueblo el que dejó mucho legado y mucho conocimiento, digamos, escrito y hablaba acerca del amanecer de la galaxia, que de ninguna manera se termina todo, que es más bien el fin de un tiempo y el comienzo de otro. Pero mucho más profundo está para entregarse el 7 de octubre, aquí en el segundo piso del hemiciclo del consejo, allí en el edificio del CAN, en la Plaza de Bolívar. Y como te decía, van a entregar tanto sustento espiritual como científico, para entonces acabar un poco con la especulación, que la gente se entere realmente de lo que sucede al final de este año. Invito a todos los palmiranos a asistir a estas charlas, que asegura son de vital importancia para la comunidad. El 7 de octubre a las 4 de la tarde, en el hemiciclo del consejo, en la Plaza de Bolívar, ahí en el edificio del CAN.